Hey, hola que tal amigos youtuberos, aqui su amigo Nector, continuando con el gameplay de Buji Y bueno, nos habiamos quedado en que habiamos hecho unas carrerotas aca en la playa Y bueno, aca habia puesto una misión, asi que vamos a ver, dice, ¿Crees que en la playa? Chuta Todavia mecha, vamos, una mechita, una mechita Yeah, you wanna get a C785, then dismantle it and recuple with a 767 in titanium Very expensive, but it will make your machine fly, that's what the pros do Really? I was gonna get the 976 because I thought it would make me look important amongst my peer group A 976, what are you, a girl? Oh, here's the kid who won the race Hey, you came for your trophy, huh? Yep Here she is, beautiful, molded plastic, covered in aluminum wrap, with your name misspelled on it Excellent! Great! Look at this, a bunch of guys whose career aspirations are to work in stores Fabulous! I love it when people know their place in life Well, your place in life is in my toilet, you trust fun turd Do you even have flushing toilets in your trailer? I couldn't imagine it You guys are a bunch of scumbags, aren't you? What you got? Bring it, come on Nice trophy! Here, let me see Come on! Hey! Give me that back! Really? Are you worried about a plastic trophy, huh? Where are the blacks? Come on! 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 Can't you see me! I'm already killed! Can I get out? I'm not scared of the crap you want! W-shhht Lionh V-shht To-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o Ow! Is that weird to get out of it? Ow, my boy! Oh, damn... No te vas a subir a la p... Deja a la p... ¡Venga! ¡Deadlaw! Lo ganó su compañero Te vas... Te vas... Al agua... Puto... ¡Mmm! Vaya se... Seco... Pinches chistosos ahí... Viene estar fregando ahí... Me voy a quitar mis trofeos de plástico ahí... No mames... Bueno... Me lo saqué la mugre ahí... Pinchi... No? Pinchi... ¿Cómo lo pongo? Ya bueno... Vámonos de acá... Qué abusivo... ¿Tú qué...? ¿Qué quieres? Tú acá... No me vas a pegar ¿no? ¿Me vas a pegar ¿no? Ah no... Me quería pedir un favor... ¡Qué malo que soy! Me viene... ¡Uy! Me hiciste un favor... Te le pego... Ok... ¿Qué es esto? Esto creo que no era mi casa creo... Yo me la habían dado... Me acuerdo... Creo que sí... Bueno... Voy a guardar por si acaso... Siempre es necesario guardar... ¡Ah! La mierda... Tiene tres partidas acá ¿no? Creo que esta es la que está usando... Sí... Creo que sí... Bueno... Vamos acá... Guardando contenido... Muy bien... Está guardado... Muy bien... Vamos aquí... Vamos a las siguientes misiones... No sé dónde están... Vamos a ver en el mapa... Y hay una acá... Justo en el mercado... En el supermercado... Bueno... No es siquiera supermercado... Es una tiendita... Vamos a ir a la tiendita de Don Pepe... A ver qué tiene de nuevo... Escucha hermano... No... No quiero hacer favores... Ahora... Tiene misiones... Toma mi señor... Uy... Casi me choco con el negro... Que estaba en visitar... Bueno... Estoy cerca... Creo por aquí... Ah... Acá está... ¿Ves? Se me puso en la tiendita... Muy bien... Ah no... Es aquí... Aquí está... Casa de Tat... A ver... Vamos a ver de qué trae... Los hermanos están a una partida... En mi casa... Ahora... Si querías una cosa... Ahora... Sería un buen momento... Creo que necesitaré... Ah... Sí... Lo tengo... Gracias... Vamos a ver Russell... Tenemos una llamada a hacer... Vamos a usar Russell... Russell se deja... Uy... Espérame... Estoy negro... Bueno... Mejor me robo la bici... Típico negro robando cosas... Vamos... Yo también quiero una bici... Sí... Pobre... Jajaja... A ver... Pinche Russell... ¿A dónde tenemos que ir? Mejor tú sigue... Venga... Por ahí... Por ahí... No empujes... No empujes... No empujes... Jajaja... ¡Madre! Yo no pensé que se iba a caer... No... Madre... No... Pinche Russell... No... Otra vez... Bueno... No importa... No... No... Tenía la bici ahí... Ay... Claro... Vas a atacar a Russell... Ni siquiera fracasar... No... No... La bici... Muy bien... Otra vez... Ay... 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 Lanza un huevo por cada ventana abierta, ok. ¿Y cómo se hacía? Ah, ok, para entrar a modo de esta cosa. Ahora es miércoles, que lento, lo siento. ¿Quién me tiró ese huevo? ¡No! ¡No! ¿Qué tal? ¿La pelea tú con esos mientras yo voy lanzando huevos? ¡Madre! Pero no, ahí... Oye, conchana, ahora. ¿Qué pasa? ¿Ah? ¿Ah? Ahora, pié, párate, pié. Párate, párate, pié. ¿Qué? También te cayó, maldito. Seco. Muy bien, vamos acá, a la siguiente ventana. Eso es. Muy bien, vamos a la siguiente. Ahí estoy, negro, toma, negro. Toma, panadero, panadero, panadero. Pobre negro, no sabe nada. Y todavía es un boxeador, creo. Oh, yuck. Está todo por la caja. ¡Sé que estás ahí! ¡No me importa, lo encontré! Muy bien, vamos acá. Creo que viene uno ahí. ¡¿Quién está ahí?! ¡Sé que estás ahí! Y... el último... ¡Ya está! ¡Au! 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 ¿Qué pasa? ¿Ah? ¡Pinchi! ¡Au! ¡Au! ¡Oye! ¡Esto tiene rata vida, porque no lo estoy... ¡Au! ¡Au! ¡Rosel, ayúdame! ¡Esto es el boxeador! ¡Esto es el boxeador supremo, creo! ¡Esto es chingando! ¡Maldito! ¡Au! No, no le di. Toma, mierda. ¡No! ¡Oh! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡No! ¡Au! ¡Rosel, ayúdame! ¡Déjame! ¡A los dos! ¿Has visto? ¡Con barrera los dos! ¡Toma, pega! ¡Para, que pique, pinchi! ¡Au! 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 ¡Rosel! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya está! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! Ahí están huevitos. Si no me equivoco, acá vi un gnomo más, creo. ¿O me estoy equivocando? No estoy seguro. Ah, mejor robámonos nomás acá. ¿Por acá podemos salir? Muy bien. Muy bien! ¡Berberberé! ¡Ah, su madre! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, qué abusivo que soy! Bueno, muy bien. Gracias, Rosel por tu ayuda. ¿Me sigue? Ya no me sigue. No sé. ¡Se me sigue! ¡Ay, me sigue aún! ¡Sienta! Bueno, vamos a la siguiente misión. Ay, está mal. ¿Dónde está? Acá está. Está por el muelle. Así que vamos al muelle. Creo que no hay marcado así como en los otros juegos, ¿no? Es que... Bueno, no importa. Vamos a llamarse. ¡Uh! Eso. ¿Has visto? Qué tajazo que me metí por el túnel ahí. Por donde subimos, ¿sabes? ¡Uh! ¡Uh! Está casi salgo volando con ese carro. Ok. A ver, espera. Dejen... Ahí está. Está cerca. Dejen a la derecha. Uno tiene que estar revisando, ¿sí? ¡Uy! ¿Podré saltarlo? No, mejor no. Ok. Acá estoy. ¿Qué habrá acá? ¿Qué será aquí lo que hay aquí? ¡Oh! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Lanzándome huevos! ¡Desafío pugilístico! Ok. ¿Cómo lo hago, Pete? ¿Qué haré? ¿Qué haré? ¡Habar esos ricos niños en la subvención! Bueno, ¿qué has probado así? ¡Rándome violencia, destrucción extranjera, gratuidad sadismo! No, no, eso no va a funcionar. Ellos traen todo ese tipo de cosas en casa. No, lo que tienes que hacer es, tienes que golpear uno de ellos públicamente. Tienes que demostrarleslesles que eres mejor que el mejor hombre. ¿Por qué no vas a caer ese maldito bifo? No es malo, Pete. No es malo. No es malo. Ok. Nos vemos en el próximo. Espera, Jimmy. ¿Puedo venir también? ¿Sabes? No te preocupes. ¿Por qué lo ignoran acá, pobrecito? Aunque le daba todas las ideas supuestamente para vencer a los demás, ¿no? Y bueno, vámonos entonces a sacarle la mugre a todos estos en boxeo. ¿Por qué? Porque ya es tarde, ¿no? Ah, no, no es de las noches. Ah, María, ¿a quién me está persiguiendo? Estos pinches ruicachones. Míralo, míralo, el huevo como me cayó. Bueno, casi me cayó porque... Muy bien, vamos a boxear con tres malditos. Vamos a sacar la mierda con esas toditos. Para que tengan el respeto absoluto. Y listo. Así de simple, así de fácil. Tú y yo, Biff. Tú y yo, ¿qué? Tú y yo, el arte de boxeo. Puedes ganar el mejor hombre. Y luego, tus pequeños trastornos, sabrás de lo que la vida es todo. En cualquier momento, Popper. Por supuesto. El mejor hombre siempre ganará. Yo. Vamos. Después, puedes limpiar mis chocos. Véngale, nomás. A ver. ¿De frente boxeo contra ella? Y ahora, ¿cómo es esto? Primero asalto. Toma, trong aquelante rundaple. Lo bueno. Uol. Ahh, si. Toma, tú tienes que Allona. Ah, si bien eso le ves. Toma, toma, toma. Toma, tОoma, toma, toma. Nomás. Rápido, toma. Y ya, sí, soyзаnbo. No, si, soy un و plato. Intac coats en un enemido. Rápido. ¡Trista, te bendanочки! Lutas, allá, explica. ¡Aww! Me demoré. ¡Ah! ¡Eso es! Ven, 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 motherfucker. ¡This is my hood, nigga! ¡This is my hood! ¡Aww! ¡Aww! ¡Estoy en amarillo! Ok, se acabó. Primer round, por así decirlo. Ok. Vamos. ¡Ven, ven! ¡Mira, mira! ¡Mira! 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 ¡No, güey! ¡Pish! ¡Caca! ¡Aww! ¡Eso es! ¡Aww! ¡No! ¡Aww! ¡No! ¡Aww! 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 ¡Eso me dolió! ¡Aww! 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 ¡Ya me está ganando! ¡Me está ganando! ¡Uff! Dice que pasa, me lo escribe. ¡Aww! ¡Aww! ¡Que volverá a prisión! ¡Aww! ¡Que volverá a prisión! ¡Esto hay las justas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bam! ¡Está ganando! ¡Aww! ¡No suelto. ¡Aww! ¡Aww! ¡Vamos! ¡Eso se puede! ¡Ven, ven, ven! ¡Golpea! ¡Eso! ¡Toma miércoles! ¡No! ¡Eso! ¡Toma! ¡Ya le queda poco! ¡Ya le queda poco! ¡No, no, no! ¡Eso! ¡Toma miércoles! ¡Uy! ¡Se salvó! ¿Cómo se va a salvar ahí? ¡Era de un golpe a corto salto! ¡Ven, ven, ven! ¡Estás a punto! ¡Ven! ¡No! ¡Me esquivó! ¡No! 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 ¡Uf! ¡Uf! ¡Eso! 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 ¡Uf! ¡Ah! ¡Quera! ¡Ven, ven! ¡ delicaterale! ¡Si! ¡Eso! ¡Ah! ¡No! ¡No estamos! ¡No estamos! ¡No! ¡No! Bien! ¡Noqueado! ¡Ja! 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 ¡ didi! ¿Ya ves? ¡No! ¡Me disgustaste! Necesita más que la victoria para ser un campeón. Necesita traer, y nepotismo, y snobbery. ¡Eres maldito demócrata! ¡Gentlemen! ¿Vamos a dejar algún Gutter Snipe entrar y golpear a nuestro amigo Biff? ¡No! ¿Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¡Lle volver al ghetto! ¡Sí! Mamá... Ok, me metí en más problemas. Todos contra él. ¡Oh, mierda! ¿Qué te pasa? ¡Pingy! ¿Qué te quedas ahí? ¡Tú también! ¡El suelo! ¡El suelo! Ya está. Vamos por los siguientes. Van a estar arriba. Ok, vamos acá. ¡El negro! ¡Eh! ¡Me, me, me, me! ¡Toma, negro! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eres negro! ¡La que le espera se gana la mujer! ¡Vamos! ¡Venga, le pichis! ¡Vamos! 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 PIENZ! ¡Vamos! Sí. ¿Quieres? 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 ¿Quieres esto? ¿No quieres boxeador? Jajaja Ven, ven, ven Vamos Oh pichy Ven, ven, ven Ven, ven Mira, voy a recoger la liga que está rogando Ven, vamos Ven Oh, di una noqueada Oh, apárate ¿No me puedo esperar? ¿Qué fue? No, 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 ¿esto de dónde vinieron? Se supone que yo me los voleo toditos No, Dave va ¡Ou! ¡Ou! Pichy ¡Aaah! A ver, a ver, Pichy Toma, no te fregas ya Ya, no mire, ya ya falta poco, ya falta poco ¡Ya va a darme! ¡Arope! ¡Párate! ¡Párate! ¡Párate, mío! ¡Párate! ¡Qué abusivo! ¡Sapi! Ahora, Darby es realmente estúpido, malvuelo y rico, así que no te sorprenderá a nadie de descubrir que en una vida futura, acabará en el Congreso. Pero esta es mi historia, no suya. Con los bebés de la confianza, es hora de poner mi atención a sus enemigos adecuados, esos niños de gira. Así que debes ser bastante orgulloso, te enseñarles a esos ricos a los ricos. Son ricos, ricos, caballos, fue fácil. Ellos eligieron a la pelea conmigo y yo les enseñé a quién es el boss. Y Gary les enseñó a la pelea conmigo, así que tal vez te enseñaré a él también. Gary es un problema más grande, va a tener que esperar. ¡Ey! ¿Qué es este traje, Juan? Un caballero, un buen hombre fuerte a cúdalo a? ¿Quién sabe? Jimmy Hopkins, ¿no? Mi amigo Johnny necesita tu ayuda. Entonces, tu amigo Johnny para venir a pedirlo. No nadie le dice nada. Johnny Vincent le dice. Bueno, no me dice lo que hacer. Y ni voy a clase. Bueno, hasta aquí lo voy a dejar. Espero que les haya gustado esta parte de Bully. Y nos vemos en un próximo video, amigos. Chao, chao. Por Dios, qué chévere el boxeo que me ha mandado. Nos vemos. Chao.